¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Rodas Collection El día de hoy les traigo el unboxing del Volkswagen Viro o también conocido como el Bocho de Playmobil, que sería el modelo 70177 En este caso, como en todos los Playmobils o en todos los kits de Playmobil tiene un par de cejas que nosotros simplemente tenemos que desprender para poder abrir la caja Entonces, la primera ceja se desprende hacia arriba y la segunda ceja se desprende hacia abajo y de esta forma ya nada más tenemos que darle un pequeño jalón a la caja o al pegamento que tiene la caja para poderla abrir ¿Listo? Ahora, en este caso viene una bolsita que contiene las llantas al parecer viene el cuerpo del carro con una liga, viene bien empacado vienen los aditamentos de la parte superior del coche y vienen las figuras junto con otros aditamentos y en este caso viene lo que es el instructivo el instructivo y las piezas ahora, lo voy a poner este a un lado para que podamos ver más o menos como es y voy a abrir primero que nada pues el instructivo que se me hace interesante que ven en una bolsa normalmente el instructivo viene solamente suelto pero aquí como trae unas calcomanías digo, no son muchas pero trae lo que parece ser los cinturones de seguridad una telita y un par de calcomanías entonces, me imagino que por eso lo guardaron en la bolsita me imagino ok, en este caso tenemos el instructivo viene como se ve el automóvil armado mira, viene que es un motor de cuatro cilindros vienen especificaciones como del coche lo cual es interesante viene como se arman las ruedas y viene como se arma lo demás entonces, en este caso el paso número uno que sería este de aquí es ponerle el cofre y las calcomanías al bocho vamos a quitarle la liga la bolsa viene abierta no fue necesario abrirla esto lo vamos a echar ahí ahí luego lo recogemos está muy padre la pieza la realidad es que está muy bonito tiene tiene vidrio en la parte frontal las dos puertas del piloto y del copiloto no tienen en el trasero si lo tiene y los laterales de atrás también los tiene y bueno tiene su especial motor lo cual es interesante ahora dice primero que pongamos las calcas que serían de estas calcas vienen las placas del coche entonces sería poner la uno en la parte de adelante sería aquí en esta parte de aquí aquí yo normalmente me guío con la línea para que no se vayan chuecas y para que quede bien derechita ahí quedó perfecto creo yo y necesitamos y necesitamos aquí sí abrir esta bolsa que contiene la cajuela la canastilla y la maleta que va a ser para ponerle la cajuela al coche igual en este caso tenemos la calca número 2 igual con la línea me guío con la línea de uno de los laterales antes de pegarla yo les sugiero que hagan eso con todas las calcomanías yo hago lo mismo me guío con la línea de uno de los laterales para que para que quede derechita y no se salga del marco y digo también no se despegue porque luego si no queda bien pegada en un principio a la larga se desprende entonces ahí está esta y me indica que necesito dos piezas rojas dos piezas rojas ah ok ok estas de aquí que son dos piezas sillas rojas son las luces entonces primero lo que tenemos que hacer es poner las luces en donde van ok en la parte de atrás con el gancho viendo hacia arriba se introducen las luces izquierda igual con el gancho hacia arriba y derecha y ahí están las luces del bolso y después la cajuela que en este caso tiene aquí en el motor tiene dos dos insertos para simplemente colocar la la este la cajuela dentro de esos insertos con un pequeño movimiento de para que este se se ajuste se abra tantito y se puede utilizar ahora teóricamente ahí ya se puede abrir la cajuela efectivamente ya abre y cierra sin ningún problema está bien bonito de verdad está bien después el siguiente paso son las llantas entonces vamos a abrir la bolsa de las llantas y vamos a ver que nos encontramos aquí normalmente son tres piezas en este caso creo que son cuatro de cada una viene la tapa del ring viene el ring vienen los soportes que me imagino que van al coche que son estas piezas negras y viene la llanta que siempre me ha gustado mucho la calidad de la llanta de de este de Playmobil ahora dice que con la parte del ring que tiene un círculo hacia afuera este introduzcamos la llanta por el lado contrario o sea por el lado de aquí donde no tiene la protuberancia por decirlo de alguna forma este en este caso las llantas normalmente si tienen el mismo lado entonces puedes usarla de un lado o puedes usarla del otro y es exactamente más o menos se ponen como unas llantas normales en este caso ya ahí quedó la primera llanta después en la parte que tiene la pequeña protuberancia va la pieza negra que va se introduce aquí y listo ya quedó y por supuesto en la parte exterior pues el reino y que por cierto tiene la BW1 de Volkswagen es un gran de Playmobil este va aquí y ya tenemos armada la rueda me imagino si en el caso del coche tiene los insertos en la parte interior de de las ruedas para que esta pieza de aquí solamente se encaje o sea de abajo hacia arriba ahí está y ya quedó la primera que es interesante porque por ejemplo en el caso del DeLorean que también lo tengo ahí simplemente tenía digamos que la la pieza para introducir la llanta entonces el hecho de que sea así está interesante ahora vamos a repetir los pasos otra vez la llanta la parte de que tiene una pequeña protuberancia va hacia atrás metemos la rueda por el frente digo no hay que ejercer tanta presión si hay que ejercer algo de presión yo recomendaría que esto también lo hiciera un adulto porque aunque es difícil alcanzar a romper la llanta pues a lo mejor una mala una mala colocación si podría llegar a dañar la llanta considerablemente aquí el orden de los factores no altera el producto entonces le voy a poner primero la tapa del ring y después voy a poner el inserto de la parte de atrás para ya tener esta lista mismo caso el ring metemos la llanta por ejemplo esta ya está costando un poquito más de trabajo ahora como es como un ring normal por decir un ring de coche lo que yo hago es moverla tantito para que quede bien centrado porque si no luego queda muy hacia la izquierda o muy hacia la derecha y a mi me gusta que se vea lo mejor lo mejor posible o lo más realista posible y este ahí está la siguiente llanta y la última igual misma posición el ring hacia afuera le damos hacia atrás y hacia adelante ponemos la tapa del ring y ponemos el inserto en la parte trasera hacen clic cuando se pone y aquí lo mismo para introducirlas en la parte de acá pues simplemente tiene una una curva lo único que tenemos que hacer es colocar la curva conforme a la curva que tenemos en el coche entonces en este caso va así la curva lo metemos de abajo hacia arriba en caja perfecto y hace clic cuando llega al bolo y ahí tenemos las de atrás vamos a hacer lo mismo con las de enfrente aquí si no importa cuál es la de atrás y cuál es la de adelante quedan perfectas cualquiera de las piezas o cualquiera de los insertos ok ahí ya tenemos el bocho ah que buena tracción tiene esta padrísima ok y por último me indica que ponga el toldo del bocho y la canastilla en este caso ah no es cierto mira estos no son los cinturones de seguridad son los cinturones de la canastilla entonces aquí los cinturones de la canastilla van cada uno según las instrucciones digo se pueden este se pueden poner rectos si alguien lo quiere pero según las instrucciones van cruzados entonces va uno de uno de los insertos de aquí al de acá y el otro de uno de los insertos de acá hacia acá y entonces ahí ya tenemos cruzados los cinturones son de hule esperemos que duren después en este caso la el techo o el toldo tiene dos insertos que están un poquito más separados que otros dos insertos que están en la parte inferior entonces igual no hay forma de equivocarse como aquí tienen las patitas pues los más separados van junto con los más separados y los menos separados van junto con los menos separados ahí está también entra hasta el fondo casi hasta el fondo y ahora en la parte superior me indica que los más separados son hacia el frente entonces en este caso va hacia adelante los que están más separados van hacia el frente y los que están menos separados van hacia atrás y ahí ya tenemos al bolcho con su canastilla no se cae no hace clic el toldo o el techo nada más como que se sujeta no se sujeta muy fuerte entonces este nada más consideren eso para que no lo quieran meter fuerte no lo vayan a romper después de las piezas que tenemos de las figuras tenemos que armarle ahí un poco por decirle de alguna forma tenemos una especie de montículo de arena o de playa tenemos unos aditamentos para la playa también esto que se me hace padrísimo de la del kit la tabla de sword tenemos una especie de hielera tenemos un cubo que sería el cubo del niño para jugar tenemos la agarradera que me imagino que es de la hielera tenemos un un este bucket que me imagino que como para para que parezca que está haciendo castillos de arena es correcto tenemos al niño tenemos a la mamá tenemos al papá tenemos dos viseras tenemos una pulsera una pulsera y un reloj me imagino que el reloj es del señor es correcto aquí me lo indica en el brazo izquierdo ya le pusimos su reloj de Austin Powers este este podría ser un playmobil Austin Powers después la mamá efectivamente el brazalete va en la mano derecha digo como estamos grabando conforme lo estamos armando se me cayó ahorita lo busco para no alargar el video pero simplemente nada más es la este el brazalete después aquí en esta en la otra parte me venía una pieza que es como rosita aquí me indica que es el moño de la señora y aquí nada más va puesto hace clic o debe hacer clic es correcto en la colita ahí está después una de las viseras es para el niño y la otra visera viene de refacción entonces una de las viseras es para el niño es para el niño en este caso queda un poquito a presión en la cabeza es correcto ahí está la visera del niño después tenemos la maleta tenemos la tapa ok me indica que en la hielera viene el último sticker y este sticker lo tenemos que pegar en el lateral de la hielera en este caso ok ambos lados de la hielera son iguales da igual si lo pegamos del lado izquierdo o del lado derecho ahí quedó y efectivamente esto de aquí es la agarradera de la hielera ponemos aquí y esta de aquí es la tapa de la hielera simplemente va colocada ahí está la hielera vamos a ponerla en el techo después ah esta de aquí esta como telita al parecer es como una toalla entonces dice que la doble y la ponga dentro de la maleta junto con algunas cosas que tenemos aquí que serían unas botellas o unas copas yo me imagino que la otra la otra visera para que tengamos refacción estoy viendo que nos faltó ah ok nos faltó en el coche también nos faltó los retrovisores esos no los pusimos entonces del otro paso es poner en esta área de aquí los retrovisores que los tenemos aquí este es uno no es en serio la segunda vez que se me cae algo bueno aquí cuando nos lo encontramos rápido ok tiene igual la forma del del inserto entonces no se batalla para que para que entre y este igual que sería el del otro lado que va aquí no hace click pero si tiene que ir hasta el fondo lo lamento se me había olvidado de esa parte y ahora esto de aquí parece ser el escape pero no venía lo del escape espérame tantito no ah no claro que no esto de aquí es la el tubo de la de la sombrilla no se por qué le vi cara de escape tengo problemas ahí está listo la sombrilla ok después después me encontré este pequeño esta pequeña pieza transparente pero estoy buscando en el instructivo si es de alguna parte pero no al parecer al parecer ah ya no si esta parte transparente es un pequeño como cuadro transparente y va aquí va en la tabla de sword me imagino que es para que los este playmobiles se puedan como agarrar con los piecitos a la parte de atrás de la tabla de sword entonces tengan cuidado con esa pieza porque es muy chiquita y es transparente entonces se les puede perder esa ya quedó después tenemos ahorita ponemos eso tenemos esta bolsita que tiene los aditamentos de la cubeta es un pequeño rastrillo una pequeña pala y viene la agarradera de la cubeta entonces en este caso pues simplemente vamos a colocar la agarradera de la cubeta para tenerla digamos que lista y en este caso estas de aquí yo las voy a meter en la maleta para que no se nos pierdan ahí está la maleta con todas las chivas que se van a llevar al viaje vamos a ponerla aquí bien listo ya quedó y entonces digo ahorita recogemos nada más el brazalete de la señora en este caso la la sombrilla no sé por qué no la alcanzo o no puedo introducirla en el hoyito de la de la arena está un poquito duro digo si está correcto el lado de arriba si si claro y es que tiene un lado como curvo y hay que meterlo aquí pero pues no he hallado la forma tirando un poquito ahí está perfecto la tabla de Swift bueno según la caja pues por supuesto podemos meter a los a los integrantes de la familia en el coche entonces pues vamos a guardarlos ahí ya que es posible sentamos al pequeño en la parte de atrás sentamos a la señora en la parte de enfrente en el copiloto y sentamos a Austin Powers en la parte del piloto ok en este caso para introducirlo tenemos el volante y hay un pequeño espacio ahí en la parte de atrás de abajo del volante entonces lo voy a poner así inclinado para que entren primero sus piernas y ahora si se puede sentar y ya quedé perfecto y bueno el chamaco en la parte de atrás nada más que pues este este coche como es antiguo pues no tiene asiento para niño entonces creo yo que está muy muy peligroso que el niño vaya en la parte trasera pero su playera dice real love que chido bueno ok ahí va sentado el niño esto de aquí lo ponemos aquí y pues la tabla de sword no me gusta como va vamos a cambiar voy a mover así vamos a moverlo así así listo fíjense que esto fue una sorpresa yo en la caja aunque en la parte de atrás viene no en la parte de abajo viene que incluye el kit la realidad es que esto yo no me lo esperaba el pedacito de arena junto con su junto con su sombrilla no lo esperaba entonces se agradece y en este caso pues bueno ya tenemos listo lo que es el bocho o el volkswagen video con sus tapones sus llantas hay que recoger al niño porque ya se nos cayó y su equipaje y su equipaje está padrísima la pieza y el azul en el que está hecho creo que es un color muy clásico bueno chicos pues este fue el unboxing de el kit 70177 de playmobil o el volkswagen beetle o como lo conocemos aquí en nuestro país el bocho está muy padre a mí me gustó mucho ahora este como siempre les digo si te gustó mi video por favor dale like si te gustan mis videos suscríbete a mi canal ahora si no te gustan mis videos pues no los veas saludos chicos cuídense